Vale de la ventaja ¿Has visto? Sí, sí, tú aquí Bueno, tú siempre has sido el socio ¡Oh! ¡Madre mía, qué golazo! ¡Madre mía, hacerle un click a esto! ¡Hacerle un click a esto, por Dios! ¡Fuera de juego, no me lo puedo creer! ¡No, no, no, gol, no! ¿Ha sido gol? ¿O fuera de juego? ¡No, no, gol, gol, gol! Hacerle un click, tío Hacerle un click ¿Quién le hace un click? ¿Quién le hace un click al juego? Al golazo Ah, si no lo hago yo después